los italianos de alfa romeo nos presentan el nuevo alfa romeo giulia y stedodio extrema la primera serie especial global en el reino unido extrema ofrece una especificación de gama alta con una combinación perfecta de refinamiento técnico placer de conducción y lujo deportivo dirigido a puristas de la conducción el extrema se basa en el veloce y está equipado con suspensión adaptativa alfa sináptica dinámica control y un diferencia diferencial de deslizamiento limitado de sted que se adapta a las condiciones para brindar comodidad sin comprometer el manejo y el placer de conducir el diferencial de deslizamiento limitado proporciona estabilidad y auto control en todas las condiciones de agarre distribuyendo el par y la tracción incluso al salir de las curvas y altas velocidades durante la aceleración los señores de alfa han decidido darnos una nueva opción y es opción de mayor rendimiento sin perder el confort que ha caracterizado a los alfa con sus espectaculares diseños exteriores y lujosísimos interiores desde siempre amigos los invito a continuar viendo el vídeo darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales no olviden suscribirse a este su canal y darle clic en la campanita gracias y hasta la próxima y ¡Gracias por ver el video!